... Bueno, pues tras la actualidad de la entrevista, en 24 horas, menos de 24 horas, y ya llevarán buena parte de la mañana trabajando y le quedarán dos días de trabajo, se desarrollan en Lanzarote una nueva sesión de las jornadas de historia, jornadas de trabajos entre Lanzarote y Fuerteventura, unas jornadas que se iniciaron creo que a finales de los 80 o principios de los 90 o por ahí, pero que tienen ya mucha solera, jornadas de estudios de diversos ámbitos, de la ciencia, de la cultura, del patrimonio, de la investigación, del pasado, en fin, son súper interesantes, y participa gente muy experta en cada uno de los temas. Comentábamos antes de entrar en Antena que a lo largo de todo este tiempo se ha conseguido material valiosísimo que se puede consultar bien en papel, bien también a través de online, en las ediciones digitales. Vamos a saludar a Ascensión Toledo, que es la consejera, entre otras áreas, de educación y empleo en el capítulo de Lanzarote y Bajo, cuya responsabilidad está la celebración de estas jornadas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y muy bienvenida. Jornadas de estudios de Lanzarote y Fuerteventura, que yo decía que empezaron, no sé si a finales de los 80 o principios de los 90, pero que en todo caso llevan ya muchas ediciones. Sí, llevan muchísimas. El próximo año cumplirían los 30 años, y se iniciaron en el 1984. En el 84. Son bienales, o sea, el año que viene no tocarían, tocarían en la siguiente edición en Fuerteventura, porque se van alternando una isla u otra, ya tendrían, en ese momento tendrían 31 años. Sí, la verdad que es un hito muy importante unas jornadas de esta profundidad, de esta calidad que se hayan mantenido tanto tiempo. Es evidente que hay un interés por el conocimiento de estas dos islas y una cantidad de gente importante que dedica su tiempo a la investigación. Hay que tener en cuenta que han sido 59 investigadores los que han presentado proyectos en esta ocasión. Se presentan 34 trabajos a lo largo de los tres días. Empecemos mañana a las 10, 9 y media es la inauguración a partir de ese momento, tres días seguidos. 34 trabajos. 34 trabajos en cada una de las áreas de conocimiento que son prehistoria, arqueología, historia, historia del arte, para no dejarme nada atrás, geografía y lengua y literatura. Eso es, me imagino… Esas son las cinco temáticas. Cuando se hace la convocatoria, se dice, bueno, vamos a hablar de esto, ¿quién quiere hablar de esto? Sí, las semárticas… ¿Qué expertos, qué tal? Y se presentaron 59. Se presentaron 59 investigadores. Pero caben solo 34, digamos. Realmente creo que son 59 investigadores que han trabajado de forma conjunta para llegar a tener 34 trabajos. 34 trabajos. Vale, 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 que desde luego no son pocos y que son aspectos de la historia de Lanzarote y Fuertentura en este tipo de cosas. Sí, en cada una de esas esferas de conocimiento, pues no sé, aquí tenemos el programa, pues por destacar algunos. Mañana arrancamos con el yacimiento de San Marcial de Rubicón y el grupo de trabajo es María Esther Chávez, María del Cristo, bueno, cinco personas. Y así seguimos, porque mañana, todo el día de mañana será el área de prehistoria y arqueología. Luego tenemos el área de historia, que por ejemplo lo abre el miércoles Manuel Lobo Cabrera, con la diserción La Élite de Lanzarote a comienzos del siglo XVII. Por ponernos a lo mejor ya en el jueves que cambiamos de área y estaríamos en el área de historia del arte, se trataría de la vida de Josefina Plá en la historia del arte de las misiones jesuísticas de Guaraníes, por Antonio Delgado García. En el área de geografía, ya también el mismo jueves, por la media mañana, producción del agua, desarrollo turístico y crecimiento de la población en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a cargo de José León García Rodríguez. Y por la tarde, mediodía tarde, ya para finalizar, del jueves, del área de lengua y literatura, se presentan tres investigaciones. Y arrancaríamos, por ejemplo, un poco para que veamos el valor y el peso que tienen estas jornadas. Acercamiento al patrimonio literario asociado durante el siglo XX, considerando el paisaje insular, como motor poético, por José Ramón Betancormesa. Fíjate, es que es conocer profundamente la historia de Lanzarote. Hay 40 tomos editados. 40, claro, hay 40 tomos. Hasta ahora hay 40 tomos editados. ¿Gorditos? Sí, yo no. De hecho, yo siempre cargo la posibilidad de cuando todavía tenemos papel y teníamos una letra de notas. Porque en esta edición, es verdad que es que lo que corresponde, no hay papel. Vale, esa es una de las novedades. Por primera vez ya ha sido todo online, ahí están los perfiles en todas las principales redes, Twitter, Instagram, Facebook, y todo ha sido la inscripción, la presentación de las ponencias, todo ha sido online. Y una vez que se celebren, también la disponibilidad de las ponencias, una vez sean revisadas por sus autores y autoras, también se colgarán en esa página y serán online. ¿Todo está disponible para el gran público? Es decir, todas las jornadas de todo este tiempo, una persona, un investigador de la universidad, un quien sea, ¿puede pedir, consultar alguna cosa? Sí, sí. Se puede dirigir para la parte publicada, lo que no esté digitalizado, al servicio de publicaciones del Cadildo, que está en la Casa María de la Calle Real, y el actual, en el que vamos a disfrutar estos tres días, a partir de que ya los autores y las autoras le den el visto bueno, porque luego hay unas conclusiones y puede haber alguna modificación, una ponencia por ellos mismos, ya se vuelve a colgar a las páginas y está totalmente disponible para que sea un fondo de conocimiento y un fondo de consulta, como tú bien dices, porque en estos años se ha convertido quizás es el fondo de conocimiento mayor en estos ámbitos de estas dos siglas. Es que, claro, al principio se comentaban aspectos históricos, ahora también, por el siglo XVII, ya lo hemos visto, XVIII, XIX, pero como han transcurrido ya, todos los 30 años, ya se pueden, y de hecho ya se analizan aspectos del siglo XX y cuestiones muy, muy actuales, con lo cual… Sí, de hecho hay una ponencia que además lo hace personal, una docente de la Escuela de Turismo con respecto a, por ejemplo, Vic de Lanzarote y Fuerteventura, análisis comparativo y proyección turística a través de las TIC, o sea que siglo XXI, o sea, claro, plenamente, sí, sí. A cargo de Noelia María Ramón Pérez y María José Morales García. Porque, claro, todo esto también da oportunidades a las universidades, a los estudiantes, ya a los científicos, ya a las personas ya contrastadas de aportar su granito de arena, su visión, ¿no? Luego se expone allí, en el Salón de Actos del Cabildo, me parece. Sí, lo vamos a celebrar en el Salón de Actos del Cabildo, cada uno, las ponencias son entre 20 y 25 minutos para el tiempo de exposición y el tiempo de preguntas. Al final se recogen una serie de conclusiones que se vuelven a comunicar el jueves, en torno a las seis y media, y todo ese contenido, tanto las ponencias en su extensión como esas conclusiones, son lo que forman el material que se origina a partir de la jornada. Lo que se publica luego, ¿no? Claro, porque luego cada ponencia se enriquece a partir de las opiniones de otras personas. Sí, en ese momento de intercambio, como hay otras personas, otros especialistas de otras materias que también estarán escuchándola al ponente o la ponente, lo que tú bien dices se enriquece. ¿Y el acceso es libre? O sea, cualquier persona que durante estos dos días... En la página www.jornadasdeestudio.com Lanzarote-Fuerteventura hay una posibilidad de... y creo que sigue estando abierta de incorporarte, más que nada porque cuenten contigo para el tema de la logística, pero no creo que haya ninguna dificultad. Ya nos encantaría que se llene el salón de actos de Cabildo de incorporarte. Incorporarte a unas sí, otras no, depende de tu disponibilidad de tiempo, claro, evidentemente. Y al mismo tiempo se emite en streaming que el Cabildo tiene una página, un canal YouTube. Pues sabes que ahí me pillas, no lo tengo tan claro si se es que emite en streaming. No lo sé. Vale, porque bueno, eso es mirarlo a través del... Sí, 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 el mismo sistema que hacemos lo... Es que, por ejemplo, te digo porque, a ver, cuando es la próxima semana, hay otras jornadas de concienciados. Sí, concienciados. Concienciados. Concienciados, exacto. En la democracia y sí que a través de streaming también. Pues no, ahí me disculpan, pero no lo puedo confirmar, pero... Bueno, pues es siempre tan fácil como poner la página web del Cabildo. Y si no, pues la primera intención ir al Cabildo, que seguro que se encuentra hueco. Me imagino que de esto llevan trabajando, ni se sabe, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la preparación? Bueno, la preparación de un evento de estos lleva mucho tiempo. Y además hay que coordinarse con el Cabildo, además no, es la suerte de coordinarse con el Cabildo de Fuerteventura, que siempre vamos de la mano, igual que cuando es al revés, ¿no? La próxima vez será allí, en Fuerteventura, claro, sí. Sí, en el 25 será allí. De hecho, tanto en la presentación como mañana en la inauguración no pueden estar ni el presidente del Cabildo de Lanzarote y la Graciosa ni la presidenta de Fuerteventura, pero sí que vendrá el consejero homólogo a mí, que es el de Cultura y Patrimonio Cultural, y aquí estará. Sí, esto lleva tiempo, porque además hay un comité para seleccionar las ponencias, para dar el formato, tiene unas bases de participación, unas normas de funcionamiento, unas bases de participación. Es algo que ya, aunque venga rodado, lleva su dedicación importante al Departamento de Servicios de Publicaciones, que es quien capitanea esta aventura interesante, le lleva bastante tiempo. O sea, el comité técnico, digamos, los que no solamente se encargan de que todo esté listo para mañana, cuando empiece y los dos próximos días, sino desde antes y hasta ahora, qué ponencias entran y qué ponencias se discuten. y ordenar, incluso las agendas, las disponibilidades de las personas que vienen a exponerlo. Es una producción, como se suele decir, en algo técnico. La verdad que es muy, lleva un trabajo ardo, que lo merece y lo bonito sería eso, pues que además sean disfrutadas por la mayor cantidad posible de personas. Sí, sí, porque es que puede parecer, claro, puede parecer muy técnico, jornadas, estudios, lanzate, pero es que luego, primero, muchos estudios son accesibles muy fácilmente, accesibles desde el punto de vista de la comprensión lectora de uno, que a veces se puede pensar que es tan técnico. No, no, es una delicia leer la inmensa mayoría de ellos y aprendes muchísimo de Lanzarote y de Fuerteventura, que al final no somos tan diferentes, ni muchísimo menos. Sí, y además, aunque sea un momento, como decía en ese momento, anécdota, yo personalmente, que siempre he estado muy interesada en la jornada, como ciudadana, de hecho, por eso tengo algunos manuales, tengo algunos, los libros de notas, he acudido alguna vez. Ahora, cuando me tocan estas responsabilidades, digo, esto es una oportunidad de lujo. Una gozada, claro. Una oportunidad de lujo. Y además, reafirmo lo que tú dices, las ponencias, cada vez más, son más específicas, más cortas, de tal forma que, si te interesa el tema, lo vas a comprender. O sea, que ha dado órdenes de anular la agenda estos próximos tres días para estar ahí, que es una manera de trabajar, naturalmente. En la medida de lo posible, sí, no es todo lo que uno quisiera, pero en la medida de lo posible, sí, ahí tengo puntitos y todo lo que se ha podido dejar para otro momento, vamos a hacer lo importante, no solo lo urgente. Claro, es que además la ocasión lo merece, porque muchas veces se echa en falta eso, que se organizan actos que valen muy mucho la pena y la representación institucional y la representación institucional no está obrilla por su ausencia y parece como si perdiera relevancia. Además, además hace falta que esa visibilización, que no solo somos evidentemente los responsables políticos, sino pues todas aquellas personas que tienen interés por ellas, que busquen un hueco, porque les va a valer la pena. Es así, porque además en áreas de la responsabilidad también está la consejería, ¿el servicio de publicaciones puede ser que lleve la consejería? El servicio de publicaciones es el responsable de esta jornada. Es el responsable de la jornada, pero entre las áreas políticas de tu responsabilidad está empleo, está educación, está patrimonio, está la biblioteca, servicio de publicaciones y el centro de datos. O sea, que es un espectacular la consejería. Sí, espectacular, sí, además esa parte que se ubica físicamente en la Casa Amarilla ya de por sí es espectacular. Este sábado disfruté de la visita guiada a la exposición de Santiago Alemán contra el olvido que todavía queda una semana para visitar la exposición pero visitas guiadas creo que ya no quedan más. Porque es que es una fuente de conocimiento tremendo, todo esto, la Casa Amarilla, el centro de datos que realiza encuestas periódicas y que... Y toda la serie de convenios y vinculaciones que tiene con otros organismos, con otras entidades, con otros centros o archivos de otras islas. Recientemente han recibido una subvención al centro de datos para la memoria digital, una subvención por parte del Ministerio de Cultura que va a permitir digitalizar el fondo fotográfico que son por lo menos unas 40.000 fotos de las revistas de papel que teníamos, la voz, el diario y la desaparecida isla informativa y con esa subvención de 25.000 euros va a permitir digitalizar todo ese material, que ya lo tenías custodiado en papel y ahora lo vas a poder digitalizar, subir la memoria digital y acceder a él libremente. Y como eso, bueno, muchas cosas se están digitalizando muchas películas amaterno, profesionales de 8 milímetros y super 8. La típica toma vistas que se decía antes con las familias que más podían acceder a ello porque no es como ahora que puedes grabar fácilmente, a eso valía un dinerillo, pero bueno, también se podía pagar a plazo, solamente digo. También, pues ese tipo de películas, todas las personas que la tengan y la quieran prestar, porque al final solo es cederlas, no pierdas la propiedad al centro de datos que se dirija a la Casa María al centro de datos porque tenemos un convenio con la Filmoteca Canarias para digitalizarlas y luego pues te la... Creo que las condiciones serían que los particulares ceden esas imágenes, se digitalizan y el particular recibe una copia digitalizada ya. o sea, es una manera, digamos, de también tú mismo digitalizar las cosas. Tienes una forma de guardarla en el tiempo, ¿no?, de la forma de que no se estropee ni para ti y además los demás podemos disfrutar de ese momento que tú rodaste de forma amateur que siempre hay algo significativo para otras personas o para el conjunto de la sociedad. Y luego ya actualizas, digamos, el formato en el que tienes guardadas todas las cosas porque ese es un tema en unas jornadas de archivos que tuvieron lugar en Teguisa. Yo recuerdo entrevistar a una persona, a un experto en la materia que me dijo esto y ya se me ha quedado para siempre porque me parece que efectivamente los formatos de los archivos durante muchísimos años ha sido el papel y venga papel, y venga papel y eso no había ninguna duda, papel era papel. Del papel ya se pasó a otro formato que fue la disquetera, no sé exactamente si fue así o me saltó algún paso, pero bueno, la famosa disquetera de los ordenadores ya se guardaba ahí, pero eso quedó obsoleto y ya se empezó a guardar en CD, pero eso quedó obsoleto rápidamente y empieza ya en USB, pero eso queda obsoleto y ya está en la nube y por el camino ocurras continuamente volcando todo el material que tenías a nuevo formato y volcándolo a nuevo formato y volcándolo a nuevo formato lo cual cada vez vas aumentando más el trabajo o en alguno de estos pasos se te pierde todo, o sea que es un tema… Sí, es un tema interesante porque la evolución tecnológica es la que es y evidentemente, por eso es importante que existan estos servicios que te van acompañando al siguiente paso para que esa información no se vaya perdiendo y hay que ir transformando, lo transformo, lo transformo, lo transformo. Pero ya estará el loro que no se te borre nada porque eso es que el ejemplo de cada uno lo tenemos en casa, o sea, tenemos fotos en carrete famoso, después en el digital hay familias, yo me incluyo, que si tienes una hija en la época analógica tienes un mogollón de fotos porque no te quedaba otra que ir a lanzarote fotografía, a imprimirla, pero desde que ha empezado el rollo digital ya no hay foto ninguna de la pequeña, claro, sí que hay fotos pero las tienes aquí y muchas veces ni las sacas, y si te cambias de móvil las pierdes y si no las subes y claro, eso en la historia personal de cada uno es grave pero en la historia de la humanidad. Sí, por eso reafirmo que el centro de datos y su memoria digital tiene un valor incalculable como guardador de nuestra historia, un nuevo formato de guardador de nuestra historia. Sí, sí, patrimonio puriduro también. Es tremendo. Bueno, y por aprovechar en el área de empleo y hablábamos recientemente en la radio del último plan de empleo que se ha puesto ya en funcionamiento de tres años que esa es una de las grandes novedades y que tiene que ver con la conservación de crateras, con la limpieza de margen y demás. Sí, son ocho lotes que recorren su campo de actuación pues esos son desde la costa hasta el mismo volcán de la corona pasando por las zonas urbanas desde limpieza hasta también uno de los lotes permite el acondicionamiento de pintura, establecimiento de algunas pequeñitas reparaciones y bueno, ya han iniciado todos ellos y yo creo que ese proyecto o esa forma de plantear las cosas tiene muchas más posibilidades de que sea atractivo también para las personas que lo ejercen porque a tres años te cambia mucho la vida en tres años, tu vida puede cambiar mucho. hacer un miniproyecto de vida por lo menos. Sí, es así. Te genera, luego como lo era prioritariamente o favorecía pues personas de una determinada edad, de dificultades de inserción, pero de determinada edad en el tema de que te faltaban unos añitos para, ya era difícil que te volvieran a contratar y te faltaban unos años para poder tener tu jubilación. por ejemplo, la semana pasada yo me acerqué a un grupo que estaba trabajando en la maretta aquí de Arrecife que la dejaron, les sugiero que miren hacia la maretta cuando pasan en coche porque no se parece, es tristísimo como ponemos los ciudadanos con nuestras acciones individuales en los sitios y luego tienen venido otras personas a limpiarnos y nos dura lo que nos dura y perdona por el momento reivindicativo, pero es que aquí sale todos los días eso. Limpiándolo las personas y decían pero ¿cómo es posible? ¿cómo estaba esto? hasta escombros que llevas adredes a la maretta. Bueno, en total que ahí decían personas, en este caso las mujeres, primero que estaban encantadas por el trabajo porque tienen un horario que se respeta y bueno, aunque sea al aire libre les parecía, estaban a gusto y sobre todo porque eso les faltaba un poco para cotizar y era justo lo que les iba a permitir finalizar, habían sido cámaras de piso algunas de ellas, están muy cansadas de ser cámaras de piso y del ritmo que se lleva y luego de esos lotes dos de ellos es para personas con discapacidad funcional que llevan muchos años que se hacen y funcionan maravillosamente bien, son gente que trabaja muy bien, que está muy a gusto y es un trabajo además que respeta su ritmo, con lo cual bien, nos falta que se inicie el lote de la graciosa que inicialmente quedó descolgado por cuestiones de contratación que las empresas no optaron a él y finalmente el proceso de adjudicación está por cerrar y esperemos que en el mes de octubre se pueda incorporar. Bueno, pues... Serían cuatro personas para la isla de la graciosa, cuatro peones más un encargado, me parece que así. Y todo eso viene a complementar, no a sustituir ni mucho menos ya los servicios municipales, las empresas que cada... Es un plus para poder a veces afrontar las situaciones que generamos en la mayoría de los casos, cada uno con su acción individual. Sí, sí, es tal cual. Pues nos ha encantado tenerla aquí este ratito y no perderemos de vista, de hecho lo hablaremos como la ocasión lo merece, estas jornadas de estudios de Lanzarote y Fuerteventura que comienzan mañana y que tendrán continuidad miércoles y jueves en el Cabildo de Lanzarote. Ascensión Toledo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que todo salga bien. Seguro que sí, a invitarlos a todos que pasen, según la disponibilidad que tengan, que ven el programa pero que seguramente alguna ponencia les va a interesar. Jornadas de estudios de Lanzarote y Fuerteventura.org o .com. 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 .com en el internet y ahí está toda la información y mucha más de lo que acabamos de hablar aquí ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguida se incorporan a nuestros compañeros periodistas para completar la información de este lunes ya desde el punto de vista de la opinión. No se vayan. . . .